La casa del corazón de Jesús, abierto a todos. Coyer de Charité, Nuestra Señora del Paraíso, en Cogua. Una pausa para el corazón y el espíritu. El Padre Juan Manuel de la diócesis de Sipaquirá, quien labora en la Congregación para el Clero en Roma, nos comparte esta reflexión. Ungidos por el Espíritu Santo. Bienvenidos a este nuevo episodio. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha consagrado y me ha destinado para llevar la buena noticia a los pobres. Este texto lo escuchamos en el profeta de Isaías y es retomado por San Lucas cuando presenta el inicio del ministerio público de Jesús. Y él pasa por la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, y lee este texto, agregando al final, esta palabra que hoy ustedes acaban de escuchar se cumple. Pues en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Él es el elegido. Él es el consagrado de Dios. Como escuchamos en el bautismo cuando San Juan Bautista derramó sobre él el lago para bautizarlo y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el consagrado en quien tengo mis complacencias. Jesús, el consagrado de Dios, ha venido a traernos la buena noticia, ha venido a anunciarnos el amor y la misericordia de un Padre Dios que nos ama infinitamente. Todas las palabras, las obras, todo el ministerio público de Jesús estuvo animado por el Espíritu Santo. Y luego al final de su ministerio público, antes de ascender al cielo, encargó a sus apóstoles para que fueran ellos los que siguieran llevando a todos los confines de la tierra esta buena noticia. Y les prometió el Espíritu Santo que sería quien les enseñaría y les recordaría ya todo lo que Jesús les había dicho. Es así como el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y transforma sus vidas de temerosos y de cobardes, los llena de valentía, de estar encerrados por miedo a los judíos y a que también corran la misma suerte del Maestro. El Espíritu los impulsa a salir y a anunciar la palabra y si les prohíben hablar en nombre de Jesús y los castigan y los azoten y los meten en la cárcel, contentos, siguen anunciando a Jesús porque prefieren obedecer primero a Dios que a los hombres. Y hoy, ¿quiénes son los encargados de llevar esta buena noticia a todos los confines de la tierra? Los discípulos de Jesús. Tú que estás viendo este video eres un discípulo de Jesús y así como Jesús regaló su Espíritu a los apóstoles, también hoy lo regala a todos tus discípulos, a ti tú también eres lleno del Espíritu Santo, eres un ungido de Dios, eres un consagrado de Dios. Cuando Dios te creó, sopló sobre ti, llevamos dentro el soplo de Dios, como dice el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre, sopló sobre él y le infundió su Espíritu. Por eso nosotros llevamos dentro el soplo de Dios, la vida de Dios, somos sagrados, somos tierra sagrada, somos de Dios, a él le pertenecemos. Por eso San Agustín diría, Señor, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Necesitamos del soplo de Dios. Ese soplo de Dios, ese Espíritu Santo, es el aire que respiramos. Así como los pulmones necesitan del oxígeno, nuestra vida también necesita del Espíritu Santo para poder vivir y para poder cumplir la misión que el Padre Dios nos ha encomendado en esta tierra. Si nos faltara ese aire, ese Espíritu Santo, nos ahogaríamos. Como le ha pasado a tantos hermanos nuestros que a causa del COVID sus pulmones se han dañado y no han podido respirar, han muerto ahogados. ¡Qué sensación tan horrible! Eso le pasaría a un discípulo de Jesús sin el Espíritu Santo. Por eso clamemos a ese Espíritu Santo que siempre venga, nos ilumine, nos transforme, nos permita volar alto, nos permita llevar a cabo los sueños de Dios, lo que Dios ha soñado con cada uno de nosotros, sus hijos, que ha sido lo mejor porque Dios quiere lo mejor para cada uno. Y cuando uno lleva a cabo lo que Dios quiere, uno es feliz, uno es pleno. Que el Espíritu Santo venga y nos ayude a realizar los sueños de Dios. Yo por eso los invito a que el primer pensamiento de cada día sea dirigido al Espíritu Santo, clamando, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Terminemos con una plegaria unidos a Marta Robán. Ven Espíritu de amor y refrescanos con tu soplo santificante. Divino consolador de nuestras penas, encanto precioso de las fecundas soledades, animador de todas nuestras alegrías, germen sagrado de toda vida espiritual, extiende sobre todo el universo tu inmensidad, llena el mundo de tu plenitud. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.